Llegó el momento de contarnos otras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8 y media. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo. Porque hay una foto grande de él ahí. Y de repente entró un pajarito chiquitico. Y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí. Y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silvé. Le decía, si tú silbas, yo silbo. Entonces silvé. Silvó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Desde mi alma. ¡Ay! 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 ¡Gracias!